No es fácil poder lograr con otro amor el equilibrio Para vivir como contigo en el delirio de no saber si es en la tierra o en el cielo No es fácil dejar de oír ya tantas veces de tus labios Que te enloqueces cuando estás entre mis brazos y que por mí últimamente sientes celos No es fácil después de haber sentido el roce de tu piel Acostumbrarme a prescindir de ese placer Igual que un rico que ha llegado a empobrecer No es fácil ir a correr a las agujas del reloj Sin presentir que nuestra hora ya llegó No es nada fácil la vida sin tu amor No es fácil después de haber sentido el roce de tu piel Acostumbrarme a prescindir de ese placer Igual que un rico que ha llegado a empobrecer No es fácil ir a correr a las agujas del reloj Sin presentir que nuestra hora ya llegó No es nada fácil la vida sin tu amor No es fácil ir a correr a las agujas del reloj No es fácil ir a correr a las agujas del reloj No es fácil ir a correr a las agujas del reloj No es fácil ir a correr a las agujas del reloj